Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, hoy vamos a hablar con respecto a dos tabletas hablamos de la Nexus 7 y la nueva iPad vamos a utilizar ambas tabletas en diferentes circunstancias y ver el comportamiento de ambas a la misma vez ahora, quiero decirles que es lógico, no es correcto comparar dos productos que son distintos el iPad maneja un sistema operativo totalmente distinto que lo que deben hacer la Nexus pero la mayoría de aplicaciones se encuentran en ambas plataformas es verdad que esta tableta de 7 pulgadas, esta es de 9.7 esta tiene mejor resolución, esta tiene inferior resolución pero de todas maneras es interesante ver cómo se comportan ambas tabletas así que yo sé que posiblemente muchas personas se molestarán por realizar este video pero me imagino que también hay un montón de personas que les interesa saber cómo es el comportamiento de ambas así que vamos con el video y mostrarles cómo se comportan estas dos super tabletas ok, aquí tenemos ambas tabletas por un lado tenemos la Nexus 7 de Google por el otro lado tenemos la nueva iPad de Apple vamos a darles algunas especificaciones y características de ambas tabletas para que ustedes puedan ver la diferencia que existe entre ambas hablemos primero con respecto al procesador en el Nexus 7 maneja un procesador Nvidia Tegra 3 Quad Core de 1.3 GHz mientras que en el nuevo iPad maneja un procesador A5X Dual Core personalizado y diseñado por Apple este procesador es de alto rendimiento y de menor consumo o sea consume menos energía en cuanto a lo que vienen a ser procesadores gráficos el Nexus 7 maneja un procesador Nvidia GeForce 12 Core mientras que en el nuevo iPad es un procesador gráfico Quad Core en cuanto a memoria RAM ambas tabletas manejan 1 GB las pantallas como ustedes pueden ver son totalmente distintas la Nexus 7 es de 7 pulgadas con resolución de 1280 x 800 en HD IPS de 216 píxeles por pulgada es capacitiva mientras que en el lado del nuevo iPad es una pantalla de 9.7 pulgadas con resolución de 2048 x 1536 Retina Display IPS de 264 píxeles por pulgada y es capacitiva en cuanto a sistemas operativos la Nexus 7 maneja la última versión de Android que es 4.1 Jelly Beans mientras que en el caso del nuevo iPad se maneja el iOS 5.1 que próximamente será actualizado al iOS 6 en octubre la memoria interna en el caso del Nexus 7 es de 8 GB y 16 GB no expandible mientras que en el caso del nuevo iPad tenemos 16, 32 y 64 GB no expandible con la opción de poder comprar también la tableta utilizando lo que viene a ser el red 4G LTE mientras que en la Nexus 7 no cuenta con eso cámaras tenemos una cámara frontal de 1.2 megapíxeles mientras que en el nuevo iPad es una cámara frontal VGA cámara posterior no lleva la Nexus como ustedes pueden ver no lleva cámara posterior mientras que en el nuevo iPad maneja una cámara posterior de 5 megapíxeles tiene estabilizador de imagen y puede firmar videos en 1080p la batería en el caso de la Nexus 7 te puede brindar entre 9 a 10 horas dependiendo del uso mientras que en el nuevo iPad también te puede dar entre 9 a 10 horas dependiendo del uso, costos o valores aquí en los Estados Unidos la Nexus 7 tiene un valor base de 199 dólares la de 8 GB y 249 dólares la de 16 GB mientras que en el caso de la nueva iPad el valor base de 16 GB empieza desde 16 GB es de 499 dólares llegando hasta 699 dólares la de 64 GB y en caso de uno desee comprar en 4G LTE pues los valores empiezan la de 16 GB 629 llegando a 829 la de 64 GB con 4G LTE aquí en los Estados Unidos peso, el peso de la Nexus 7 es de 340 gramos mientras que en el caso del nuevo iPad el peso es de 652 gramos la que viene solamente Wi-Fi algo que no tiene el iPad y que cuenta y que digamos lo tiene la Nexus 7 es lo que es NFC que es campo cercano de comunicación y lo que no tiene la Nexus en este caso y que si tiene la iPad o la nueva iPad es lo que es la cámara posterior lo que viene a ser la conectividad 3G o perdón 4G LTE dependiendo del país en que te encuentres entonces esas son las características que podemos encontrar en ambas tabletas y ahora vamos a hacer algunas pequeñas comparaciones en cuanto a aplicaciones ya sea en la navegación Skype y otras más así que vamos con el siguiente video para empezar vamos a enseñarles con respecto a la navegación y ver cuál de las dos se comporta más rápido al momento de descargar una página vamos a enseñarles a ustedes que ahora sí nosotros no tenemos nada abierto con respecto a aplicaciones o corriendo aplicaciones aunque considero que eso no tiene nada que ver al menos en el iPad acá ustedes también pueden ver que no hay aplicaciones abiertas o que se están trabajando en la parte de atrás así que vamos a lo que viene a ser Google Chrome y lo que vamos nosotros a escribir acá es nuestra página web Tecno Fanático y acá lo mismo Tecno Fanático y vamos a ir de frente a la página vamos a ver cuál es más rápida aquí sigue descargando acá también sigue descargando aquí ya está y acá todavía sigue descargando aquí pero uno puede ya navegar por... ya está ya entonces en cuanto a lo que viene a ser la rapidez de la descarga en el iPad aquí ha sido más rápido utilizando Chrome en ambas tabletas va a ser muy interesante porque ya nos hemos encargado la Asus Transformer Infinity que digamos tiene un procesador más rápido que la Nexus 7 y vamos a ver cómo se comportan ambas tabletas va a ser muy interesante porque también ambas tanto la Transformer Infinity y la nueva iPad manejan una excelente resolución de pantalla ahora vamos a lo que viene a ser la subidez ustedes pueden ver que ambas tabletas funcionan muy fluidas vamos a hacer el zoom in y zoom out la ampliación igual todo funciona muy bien como ustedes han visto ambas trabajan en forma muy fluida vamos a hacer clic en ambos artículos y vamos a ver acá ya está presentándose la imagen sigue leyendo sigue leyendo también acá ya está sigue todavía descargando en la Nexus 7 sigue descargando ambas les cuento están saturadas prácticamente la Nexus 7 me queda como 2 GB de memoria mientras que en el iPad pues me queda creo 1 GB de memoria entonces si todavía bajando descargando pero ya uno puede navegar puede surfear por la página como ustedes pueden ver todavía sigue la ruedita como ustedes pueden ver ahí está la ruedita no sé si la pueden ver sigue dando vueltas acá como que está analizando y en este caso pues ustedes pueden ver que ya ya no sigue rotando la ruedita entonces eso es en cuanto a lo que es la navegación y vamos ahora a qué podemos ir vamos a juegos señores que les parece ok ya tenemos las dos tabletas las hemos rotado las hemos puesto en posición horizontal para poder apreciar mejor el juego y ustedes pueden apreciar acá que la Nexus 7 se mantiene así muchas personas me han dado el dato de una aplicación le he bajado pero la verdad que no me ha gustado preferiría mantener esto como ustedes lo pueden ver vamos a la aplicación a la aplicación perdón vamos a ver que tenemos Dead Trigger acá también yo tengo esa aplicación vamos a ver si está en acción aquí está entonces vamos a hacer clic en ambas y vamos a ver cuál de las dos abre más rápido uno dos tres ya está cargando en una y acá me llevo de frente a el juego mientras que acá lo pienso un poco vamos a hacer clic otra vez aceptar ahí sigue cargando y acá ya la presentó y recién aparece en el iPad ustedes pueden ver que es totalmente los colores son más brillantes en el iPad pues es lógico por la resolución que ésta lleva tiene otro comienzo en este caso es con agua acá y la verdad que es impresionante los gráficos vamos a cerrar antes de que me maten ya ustedes han visto esta aplicación ahorita me van a matar acá vamos a lo que viene a ser Shadowgun mucho mismo porque abre siempre las aplicaciones es que ya las tengo señores no se molesten no se molesten vamos a ver estos juegos requieren de un buen procesador gráfico por esa razón los abro vamos a hacer clic uno dos tres acá de frente va esto al juego ya entró play Shadowgun parece que ha pasado algo por acá escucho helicópteros y sirenas ahí sigue cargando acá se presentó primero y segundo ahí ustedes pueden ver el proceso del juego y ahora vamos a otra aplicación vamos a no voy a mentir acá vamos a que aplicación que ustedes tal vez no se molesten conmigo vamos a ver si encontramos otra entretenimiento ahí está Temple Run en este caso necesitamos las tabletas en esta posición vamos a rotarlas y vamos a ver como abren entonces listo uno dos y tres ya está acá ya abrió entonces hasta ahora han habido dos juegos que han abierto en el iPad antes que lo que viene a ser la Nexus 7 vamos a nuevamente regresar vamos a regresar acá que otro juego tenemos por aquí Fruit Ninja vamos a ponerlo de esta manera Fruit Ninja en este caso ambas ya las tengo en HD así que perdón vamos a abrir lo que viene a ser Fruit Ninja listo donde está Fruit Ninja acá aquí está aquí está uno dos tres es es abre más rápido y acá recién abre entonces es así como ustedes pueden apreciar cómo funciona en cuanto a lo que es los juegos y cuál abre más rápido en cuanto a lo que viene a ser la pantalla pues definitivo en el iPad tercera generación o en el nuevo iPad va a ser mucho más brillante porque tiene una mejor calidad o digamos una mejor pantalla entonces y mejor resolución entonces ahora hablemos un poco con respecto a lo que viene a ser Skype señores con respecto a Skype es un punto muy interesante porque ahora realicé una llamada entre ambos dispositivos utilizando cuentas distintas la resolución o digamos la imagen que transmitía el Nexus a el iPad era de muy baja calidad siendo la Nexus 7 o teniendo la Nexus 7 una cámara de 1.2 megapíxeles mientras que la imagen que nos daba la nueva iPad a la Nexus 7 pues era de muy buena calidad siendo la cámara de la nueva iPad VGA entonces ahí ustedes pueden ver de que lo que viene a ser los megapíxeles no importa mucho realmente depende tal vez de la fabricación de cómo se ha hecho la cámara yo desconozco técnicamente cómo funciona realmente lo que es la cámara en sí pero ustedes van a poder ver ahorita imágenes de ambas tabletas o lo que nos proporciona porque yo lo que he hecho es capturar la imagen de la pantalla en ambas tabletas para que ustedes puedan diferenciar y puedan ver cómo en el fondo nos brinda ambas tabletas las imágenes al momento que ustedes hacen una videollamada o sea cómo la otra persona los va a ver a ustedes entonces posiblemente no sea muy importante para uno pero en caso de que a ti te interese con respecto a la imagen que pueda transmitir tu Nexus 7 pues ustedes acá tienen las imágenes en la pantalla para que ustedes puedan ver la calidad de ambas cámaras así que de todas maneras funciona lo que viene a ser el videollamada muy bien ha sido muy fluida la conversación el movimiento y todo eso ha sido muy fluido ustedes también lo pueden ver en mi video del análisis del análisis de la Nexus 7 que ustedes van a encontrarlo a ver donde está mi video aquí en caso quieran verlo pueden hacer clic aquí ustedes van a ver un pequeño video de lo que viene a ser la videollamada entre lo que es una computadora y la Nexus 7 entonces con respecto a ese tema yo considero que es viable es perfecto y en caso de que tiene interés comprar una toaleta para poder hacer videollamadas pues la Nexus 7 funciona bien así que ahora vamos al siguiente punto el siguiente punto es muy interesante porque vamos a hablar con respecto a lo que viene a ser al mercado de aplicaciones la Nexus 7 cuenta con lo que es Google Play vamos a entrar acá a la página de Google Play y aquí Apple maneja lo que viene a ser el App Store o la tienda de aplicaciones en ambas ustedes van a conseguir una variedad tremenda de aplicaciones con respecto a lo que viene a ser el iPad maneja más de 200.000 aplicaciones exclusivamente dedicadas a lo que viene a ser el nuevo iPad o el iPad mientras que lo que se refiere a Google Play pues cuenta con más de 600.000 aplicaciones pero todas son para todos los dispositivos entonces no hay realmente algo exclusivo para lo que viene a ser la tableta en sí la Nexus 7 o las otras tabletas porque hay tanta variedad de tamaños que los desarrolladores no podrían realmente hacer una aplicación para distintos tamaños de pantalla por lo tanto pues se ha hecho algo más general y cada aplicación pues funciona en todas las medidas de tabletas de la misma manera solamente que posiblemente una la veas más grande en otra la veas más chiquita no en cuanto a lo que es Facebook por ejemplo ustedes lo van a ver mucho más alargado yo anteriormente hice una revisión con respecto o comenté con respecto a ese tema como por ejemplo vamos a entrar ahorita a lo que viene a ser Facebook para que ustedes puedan en caso no hayan visto ese video vamos a entrar acá a lo que es Facebook y acá a lo que es Facebook y ustedes van a ver vamos a voltear la pantalla de esta manera que al momento de que se presenta no sé quién será esta persona no soy yo señores vamos a ver lo que es Tecno Fanático vamos a ver lo que es vamos a ver Tecno Fanático y ustedes van a ver que la pantalla se ve un poco más acá desproporcionada no más alargada acá ustedes van a tener información o fotos mientras que en este caso ustedes tienen que ir acá tienen que buscar lo que son fotos o este acá están las fotos entonces lo presenta de otra manera como lo presentan en cualquier otro dispositivo con Android mientras que en el caso de la aplicación de Facebook para el iPad o digamos Facebook para los dispositivos iOS está hecha para distintos dispositivos como por ejemplo lo que viene a ser el iPad ustedes van a ver que esta aplicación es exclusiva para lo que viene a ser el iPad tiene su diseño exclusivo mientras que para lo que es el iPhone es totalmente una aplicación distinta en cuanto a cómo funciona cómo se presenta la aplicación mientras que en lo que viene a ser dispositivos Android la aplicación de Facebook es la misma para todos los dispositivos entonces eso es lo que quería decirles con respecto a eso pero de todas maneras ustedes pueden contar con más de 600.000 aplicaciones en el mercado de lo que viene a ser de juegos o de entretenimiento o de productividad en fin lo que ustedes quieran ustedes van a encontrarlo en ambas tiendas de aplicaciones tanto en Google Play como lo que viene a ser en el App Store entonces no hay mucho que quejarse lo que sí les soy bien sincero señores y ahora que manejo ambas tabletas pues mi hija por ejemplo que quiere jugar con la tableta no encuentro las mismas aplicaciones en lo que viene a ser el mercado de Google Play mientras que en iTunes o perdón no en iTunes en App Store ustedes van a encontrar una variedad tremenda de aplicaciones para niños muy muy pero muy buenas mientras que en lo que viene a ser perdón la Nexus o perdón lo que viene a ser Google Play ustedes no van a encontrar esa variedad de aplicaciones para niños como ustedes lo encuentran en lo que viene a ser App Store entonces así como eso también hay otras áreas en donde ustedes no van a encontrar lo mismo que encuentran acá entonces eso es lo que yo quería comentarles con respecto a lo que viene a ser el mercado de aplicaciones en ambas tabletas y bueno ahora que más podemos hablar vamos a ver libros que les parece vamos acá acá tengo algunos libros para que ustedes vean más o menos la experiencia al momento de que uno comienza a pasar de hoja en hoja ustedes pueden ver que acá la experiencia es así vamos a poner esto acá y ustedes van a ver que la experiencia también es parecida ustedes van a poder pasar de hoja en hoja bien lo agrega de forma distinta pero de todas maneras pues uno tiene esa experiencia nitidez acá se puede leer sin ningún problema una pantalla de 7 pulgadas y acá igual bueno de 9.7 pulgadas se puede leer sin ningún problema entonces con respecto a si a ti te interesaba comprar libros leerlos por medio de tu tableta de 7 pulgadas con la Nexus 7 pues no vas a tener ningún problema música ustedes van a ver que la música la he sincronizado sin ningún problema por medio de lo que es Google Music sé que no se encuentra disponible en muchos países de Sudamérica si vives acá en los Estados Unidos vas a poderlo hacer toda la música que tienes en tu computadora la puedes sincronizar en la nube y luego poderla subir o bajar perdón descargar a todos tus dispositivos móviles que tienes en lo que viene a ser iTunes o digamos la música que tú tienes con Apple de la misma forma ustedes van a poder subirla a la nube y poderla descargar en cualquier dispositivo que ustedes tengan a la mano así que ambas plataformas funcionan muy bien con respecto a lo que son aplicaciones con respecto a lo que viene a ser música y bueno acá les doy mis últimas no ideas sino mis últimos pensamientos con respecto a mi última opinión con respecto a estas dos tabletas como ustedes han podido apreciar en el video ambas tabletas funcionan muy bien en diferentes circunstancias una más rápida que otra otra más lenta que la otra eso no importa señores acá ustedes han podido apreciar de que ambas tabletas funcionan en cuanto a la navegación muy bien son muy fluidas cuando hablamos de juegos ambas tabletas también han podido apreciar de que son muy fluidas las imágenes son muy buenas y con respecto a lo que viene a ser Skype también la tableta puede realizar ambas tabletas videollamadas una con mejor calidad que la otra pero ustedes van a poder realizar la videollamada sin ningún problema va a depender de la conexión que ustedes tengan en internet para que funcione mucho más rápido que no haya entradas o que las imágenes no se corten pero de todas maneras pues ustedes han podido apreciar de que funciona lo que viene a ser el videollamadas utilizando la aplicación Skype el mercado de aplicaciones ambas manejan un volumen impresionante de aplicaciones más de 600.000 en ambos casos en el caso de lo que viene a ser la nueva iPad son más de 200.000 aplicaciones dedicadas exclusivamente para lo que viene a ser el iPad en resumen ustedes han podido ver que ambas tabletas son muy buenas va a depender del usuario va a depender de ustedes yo no les puedo decir cómprate esta cómprate la otra o sea ambas son muy buenas y existen otras tabletas muy buenas que también hay en el mercado pero si estás buscando algo tal vez de un presupuesto bajo la Nexus 7 es una excelente opción si tú eres un usuario de lo que viene a ser el sistema operativo Android en tu celular pues para ti va a ser mucho más fácil acostumbrarte vas a estar familiarizado con el sistema operativo cuando si en caso estés interesado en comprarte la Nexus 7 en caso de que tú tengas un celular con iOS como el iPhone pues va a ser mucho más fácil para ti familiarizarte con el sistema operativo que viene en la tableta nueva iPad entonces va a depender mucho del usuario va a depender de tu presupuesto para que tomes una buena decisión pero en todo caso quería decirles que ambas tabletas son muy buenas y altamente recomendables y bueno ojalá que les haya gustado ese video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal para seguir haciendo más información con respecto a tecnologías, celulares accesorios y muchas otras cosas más próximamente estamos trayéndoles el video de lo que viene a ser la Asus Transformer Bad Infinity así que estén atentos a mis próximos videos mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video señores chao ¡Gracias!